¿Sabía usted que el Hospital Roosevelt cuenta con una unidad desde el 2013 que atiende al menos a 165 personas de la tercera edad por mes, brindando asistencia en diferentes patologías? A continuación le presentamos qué tipo de asistencia es la que se les brinda. El segmento de la población de adulto mayor se ha ido incrementando en el país, sin embargo son pocas las unidades que les brindan asistencia. El Hospital Roosevelt cuenta con la unidad desde el año 2013, atendiendo al menos 165 personas de la tercera edad al mes, donde según el encargado doctor Miguel Luna, se les brinda atención básica según sea la patología que presenten. Es tomar o captar todos los pacientes por arriba de 70 años que vienen a consulta externa de medicina interna y los que nos refieran y empezarlos a ver, ¿verdad? Las patologías que se miran en la clínica en adulto mayor son variadas. Generalmente nosotros lo que miramos ya son las enfermedades o los deterioros crónicos que involucran cada una de las patologías como diabetes, hipertensión arterial, los problemas de colesterol y estos problemas, pues cuando las personas van limitándose incluso en la movilidad, pues empiezan a aparecer otros problemas como depresión, mayor riesgo de caídas. Esto los llevan a consultar con mayor frecuencia no solo aquí al hospital. La mayoría de pacientes de aquí por la misma necesidad recurren a otros médicos y esto va creando pues una polifarmacia significativa. El hecho de incrementar el uso de medicamentos, pues también se involucran a muchos efectos adversos. Entonces nosotros tratamos de ver estas múltiples patologías o problemas que presenta el adulto mayor. Aunque la unidad no cuenta, según Luna, con todos los recursos para asistir en la totalidad de la demanda de los pacientes, se les trata de dar lo necesario. Se cuenta con una donación que recibió el hospital, en el cual pues hemos tenido la oportunidad de apoyar a algunos pacientes en específico que sabemos que no tienen los recursos para poder comprarlos. Pero en la medida de lo posible, incluso es algo que se valora al ver las patologías que tienen los pacientes, ver las necesidades y lo que les decía anteriormente, tratando de evitar la polifarmacia, tratamos de dejarles los medicamentos que realmente necesiten y que el paciente por costo pueda comprar. Actualmente la unidad de adulto mayor ha implementado una estrategia para no afectar a los pacientes y se programa por citas con horario establecido, con el objetivo de garantizar una mejor atención. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica. Con imágenes de Pedro de León, reporta Iván Pérez.